CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez Bienvenidos a la entrevista en línea, es jueves 18 de agosto de 2011 Saludos a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensarafica.com También a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche Y un saludo y abrazo también para los radioescuchas en Grupo Dutris Radio, GD Radio Que se transmite totalmente en internet, pueden enviar sus comentarios El mundo y el país está a las puertas de una posible segunda ola recesiva en su economía Un escenario como este tiene un antecedente y el mundo lo vivió en 2008 Cuando desencadenó serias consecuencias en la economía nacional y desde luego la economía doméstica o familiar Cada día o cada país debió impulsar medidas contingenciales para reducir el impacto de la recesión Pero una segunda ola puede ser mucho más delicada Lo complejo es el efecto de esto en los sectores más vulnerables socialmente hablando Es oportuno entonces preguntarse qué puede ocurrir con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio El tema es bastante amplio pero trataremos de agotarlo en los próximos minutos Está con nosotros en nuestros estudios Carmen Aida Lazo, ella es oficial del programa multidimensional De pobreza multidimensional del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Carmen Aida, bienvenida, es un gusto Es un gusto, William Bueno, para comenzar Carmen Aida Se anticipa, o se ha dicho que es muy probable una segunda ola recesiva En 2008 tuvimos la primera y bueno ya conocimos de las consecuencias Los economistas ya anticipan entonces que puede esto El mundo, nuestro país puede entrar en esa condición Incluso la semana anterior que estuvo con nosotros acá compartiendo algunos datos estadísticos El presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo Él admitía la posibilidad pues de que el Producto Interno Bruto por ejemplo del país Se viese impactado De proyección 2.5 bajar a 2% O sea, esta condición de la que estamos hablando Para que después entremos a los detalles de los objetivos de desarrollo del milenio ¿Es una realidad? Es una realidad, William Y quizás recordar un poco que pasó en el 2008 Como usted decía En el 2008 venía El Salvador de una situación también adversa Recordemos que en el 2007 tuvimos el incremento en precio de los commodities La canasta básica alimentaria se dispara Aumenta en un 30% Estamos hablando de que el precio del petróleo Si usted se recuerda pasó de 40 dólares A máximo de 140 dólares por barril Claro Entonces el gobierno lleva a cabo unas ciertas medidas Que tuvieron un cierto costo fiscal De pronto cambia Pega un giro la crisis De pasar de ser una crisis de precios Pasada a una crisis real de la economía ¿Verdad? Con el inicio de la crisis financiera internacional Y entonces lo que nosotros vemos es Un acelerado declive Ya en el producto real En las condiciones de empleo Que vienen y afectan la pobreza del país Tan así es que digamos Solo recordar cifras quizás como muy importantes Sí, sí En el 2006 nuestra deuda estaba por Digamos 45% del PIB Actualmente es del 55% Entonces nos encontramos ahora en una situación fiscal más frágil En una economía que en el 2009 Decrece 3.5% del PIB Es decir, desde la posguerra Nosotros no habíamos tenido un decrecimiento de la economía Como el que tuvimos en el 2009 En el 2010 Nuestra economía solo crece 0.7 Y entonces ahora tenemos perspectivas Como lo señaló Carlos Acevedo De una recuperación Digamos que se va a desacelerar Entonces estaríamos esperando un crecimiento Quizás digamos no como 2009 de momento Con decrecimiento tan marcado, ¿verdad? O sea, sí Lo que anticipa es que habrá crecimiento Pero no en las proyecciones De momento estaríamos esperando Como un ajuste como lo señala Carlos En las proyecciones de crecimiento Un 2% todavía es bajo Es decir, es una tasa con la que todavía No nos permite recuperar los niveles precrisis Ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Y básicamente quizás señalar Que básicamente muchas veces vemos Como esta cara macroeconómica de la crisis Y no vemos que es la gente O el rostro humano que está por detrás Claro Y eso es un poco, digamos Bueno, de lo que vamos a hablar Las cifras de pobreza ¿Cómo eso está afectando O incidiendo en los hogares? Ahora, Carmen Aida En aquel momento de 2008 Posterior a 2008 Entonces, ¿qué hubo que hacer Con todo el tema De los programas sociales? ¿Cómo observaron ustedes? ¿Hubo una readecuación entonces? Porque el gobierno Sí se vio obligado A hacer ciertos reacomodos, ¿no? Sí, bueno Primero Es importante recordar Que con la crisis de precios Se toman medidas Como tal El congelamiento de tarifas Que usted recordará Los subsidios Pasaron a representar Bueno, 400 millones de dólares al año Subsidios que Organismos Este tanque de pensamiento Hemos señalado Que son ineficientes Porque no le llegan A la población más pobre Eso le tuvo un costo para el país Entonces Yo diría que el Estado Hace como dos tipos de medidas Que digamos Que no han variado mucho En los últimos años Digamos Tratar como de contener El efecto en precios Eso por una parte Y tratar de impulsar Algún tipo de medidas Compensatorias Para población muy vulnerable Y estamos hablando ahí Por ejemplo Del esquema de red solidaria Que ahora se llama Comunidades solidarias Rurales Y comunidades solidarias urbanas Este gobierno Introduce La implementación De programas En las zonas urbanas ¿Verdad? Digamos que eso podría ser Que es una variante Que hemos observado En los últimos años Pero el problema Que tienen todavía Estas medidas Es que Si se quiere Son algunas medidas Como de tipo Muy compensatorias En la población vulnerable Cuando vemos Que el tema El tema digamos Que nosotros Señalamos en los informes Que no Muchas veces No se pone al centro De los objetivos de política Es el tema del empleo Nosotros digamos Una y otra vez Vemos que Si usted le pregunta A la persona Hicimos esta encuesta En el último informe ¿Qué necesita usted Para sentirse parte De la sociedad salvadoreña? Nos dicen en primer lugar Empleo Es interesante La gente no está esperando Que le regalen cosas ¿Verdad? La gente quiere insertarse Y entonces digamos Todavía se nota Una ausencia Como una estrategia integrada En la que uno vea Digamos Es más Se habla poco de empleo Se habla poco de empleo Entonces Este Es cierto que hay Hay medidas Que son importantes ¿Verdad? Las transferencias monetarias Condicionadas Pero digamos Creemos que todavía Se puede hacer más De acuerdo Vamos a ir en ese momento A nuestra primera pausa comercial Volvemos ¿Qué te parece Si este año Descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? ¿Manejas nuevos triunfos? Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la Agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítalos al 2210-9800 En BancoAgrícola.com O en agencias Banco Agrícola BancoAgrícola Nos acompaña en nuestros estudios Carmen Aida Lazo Oficial del programa Pobreza Multidimensional Del programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD Carmen Aida Bueno Sin duda alguna Que decíamos En el corte comercial El tema del empleo Es clave O sea Usted me decía Bueno Hubo una pregunta puntual En una encuesta Que se hizo Desde el PNUD Y le consultó Sobre el tema del empleo A las personas Que era lo que los hacía Sentirse parte de la sociedad Usted me decía Ellos consideran Que el empleo Y en efecto Entonces Es el empleo El mejor Pregunto Es el empleo El mejor mecanismo Que hay para Impactar en el tema De pobreza Es el mejor En realidad Si nosotros Tuviéramos que decir Cuál es la principal Variable económica Que este país Debería apuntar En sus objetivos De política Es el empleo Si usted pone el empleo Al centro de los esfuerzos De política Tiene una visión Muy distinta Que se pone por decir algo La producción Miremos lo que está pasando En Estados Unidos Se habla de la Jobless recovery La recuperación Sin empleo O sea ¿Qué le indica? O sea En realidad Una economía se recupera Pero incluso puede recuperarse Sin empleo No necesariamente Una cosa conlleva la otra Por eso usted tiene Digamos que Tener muy claro Cuál es su objetivo Y como le comentaba En el contexto del informe Hicimos en la pregunta ¿Qué? Dígame Le preguntamos a los salvadoreños ¿Qué necesita usted Para sentirse parte De la sociedad? Claro En primer lugar Empleo Fíjese que nos apareció También Bueno no tener discapacidades Nos aparecía el tema Del inglés Y tener Digamos Educación universitaria Esas fueron las cosas ¿Verdad? Entonces Todavía vemos eso ¿Verdad? La falta de una estrategia De Integrada En el tema De empleo ¿Verdad? Que nosotros En el informe Hacíamos ciertas propuestas En esa dirección Bueno Pero esto de generar empleo En medio de la crisis Es bastante complicado Incluso en momentos normales No es tan fácil A pesar de que Obviamente los partidos políticos En campañas electorales Ofrecen este mundo Y el otro En el tema del empleo Pero en términos reales No ocurre de esa manera Pero no es fácil Y en medio de una crisis Tampoco puede ser tan fácil Pero es posible Pero es posible En realidad Eso es cierto O sea El tema del empleo No es un tema sencillo Pero por lo menos Digamos El punto de partida Es fijárselo Como una prioridad política Lo que le comentaba También en el receso Empezar a medirlo No conocemos muy bien Nuestro mercado laboral A veces nos enfocamos Demasiado en el desempleo El desempleo En El Salvador Se define Como las personas Que les preguntaron Si anduvieron buscando trabajo Y dijeron que sí Que no habían conseguido Nosotros digamos Monitoreamos mucho más En el PNUD El subempleo ¿Verdad? El subempleo Son esas personas Que tienen una inserción Precaria en el mercado laboral Digamos Porque están en la informalidad Y ganan menos Del salario mínimo Que correspondería O porque trabajan Menos horas De las que ellos desearían Entonces Nosotros creemos Que bueno Que un primer punto de partida Es darle al empleo La centralidad que merece En las políticas ¿Verdad? Y definitivamente Siempre hay espacios De maniobra O sea Nosotros digamos En el PNUD Sabemos que en El Salvador Se vive una gran ola De pesimismo Que no Que no es nueva Ni exclusiva De esta doble recesión Que ahora se viene En El Salvador Hay muy poca inversión El Salvador El Salvador es de los países De América Latina Con las menores Proyecciones De crecimiento económico Es decir Hay países Con condiciones similares Que están creciendo más Casi toda América Latina Está creciendo más Entonces Creemos que hay posibilidades Creo que es importante Creemos que es muy importante Por ejemplo Que El Salvador Defina Apuestas estratégicas O sea Esa digamos Como que la visión A donde Vemos El Salvador En 20 años ¿Verdad? Creo que eso Nos ayudaría A definir un montón Cuáles son Como esas apuestas Que podemos hacer ¿Verdad? Esa claridad Pero como le digo Creo que ahorita Hay como mucho Pesimismo Ahora es complicado Porque hay que tener Medidas contingenciales O inmediatas Para enfrentar la crisis Y luego otras Que son de mediano Y de largo plazo Es correcto Pero el punto Es que no nos podemos Seguir dejando llevar Por el día a día Nos está pasando Mucho eso Ahora aquí ¿Será que en el país Entonces tenemos Como en Buen Servaro Se dice Vamos a Coyol quebrado Coyol comido Esa es una de las frases Que incluso se usaba En el informe Coyol quebrado Coyol comido ¿Verdad? Y usted lo ve ¿Verdad? Vaya Por ejemplo Vámonos a un ejemplo Así concreto Mire Creo que es quinceava vez Que se va a prorrogar La extensión Del seguro De transporte Desde el 91 Creo que ese seguro Iba a ser obligatorio Por ley ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? Lo que nos está pasando Mucho en El Salvador ¿Verdad? Y que nos ha venido pasando El corto plazo No se pueden cumplir Las condiciones Prorroguémoslo ¿Verdad? O por decir algo Con el tema energético ¿Verdad? Aumenta el precio Está aumentando el precio Subsidiemos ¿Verdad? Pero esos factores Estructurales El problema es que No los estamos atendiendo ¿Verdad? Entonces si nosotros Creemos que el diálogo En torno Como a largo Es imposible pensar En el largo plazo En medio de la crisis Y muchos países Hacen la oportunidad De hacer como ese análisis En medio de las crisis Carmen Ayida En algún momento Usted me decía Fuera de cámara Del tema este Bueno Se habla del empleo Del subempleo De la calidad de empleo Y en medio de la crisis Entonces parece que Se está sacrificando Ya el hablar Por ejemplo Del empleo decente ¿No? Bueno Un informe que hubo Del PNUD En su momento Ahora Ni siquiera se está hablando De ese tema De empleo decente Si no De generar empleo Sí O sea De alguna forma Se sacrifican Algunas cosas Que deberían ser prioritarias Sí, mire Pero vaya Por ejemplo Inclusive nosotros mismos En el PNUD Ahora estamos hablando De empleo formal El empleo formal Es ese que En el que usted tiene Por lo menos O sea Está inserto En una red De protección social O sea Cotiza para una pensión Cotiza en el seguro ¿Por qué ahora Es importante este empleo? Porque de lo contrario En la medida Que usted no aumente El empleo formal Por decirle algo De la población Económicamente activa Únicamente el 18% Cotizamos para una pensión En la vejez Solamente eso Entonces ¿Qué pasa? Que tenemos un 80% De la población Que no cotiza ¿Verdad? Y que digamos En su momento O la familia O el estado Se hace cargo De Digamos De su situación En un país Que está En un proceso De envejecimiento Como El Salvador ¿Verdad? Que estamos En una trayectoria Similar a la de los Países europeos En procesos de envejecimiento ¿Y en esa condición Está el país? Estamos ahorita Como empezando En la curva Por decir algo Sí, pero vamos En la ruta Vamos en la ruta Por decir algo Ahorita Creo que el 7% De la población Actualmente Tiene más de 65 años Y en el 2040 Ya van a ser Bueno, vamos a ser El 14% Entonces En realidad Esa 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 trayectoria Que lleva el país Son de las condiciones Que deberían definir Hasta su rumbo De largo plazo ¿Verdad? Miren Todas las tendencias Demográficas Yo digo que son silenciosas Pero quizás De las tendencias Más fuertes Que se tienen En el país ¿Verdad? Y deben ir Como incidiendo En la forma De planificar Las políticas Por ejemplo De pensiones Las políticas De salud Las políticas De educación Hay oportunidades Y hay desafíos ¿Verdad? Las mujeres Antes Hace 60 años En promedio Tenían 6 hijos Ahora tenemos 2 En promedio Y vamos a llegar A 1.8 ¿Verdad? Entonces Hay posibilidades De una mayor Educación de calidad Que se pueden aprovechar ¿Verdad? Pero también Va Está aumentando La tasa De dependencia Va a aumentar La tasa De dependencia En el informe Nosotros indicamos Como ahorita Estamos en lo que se llama El bono demográfico El bono demográfico Es como una ventana De tiempo Que tienen los países En el cual Hay como pocas personas En edades de no trabajo Y muchas personas En edades de trabajar Entonces Se dice que el desarrollo Es más barato Porque Habemos muchos trabajando Que no ¿Verdad? Pero se puede invertir En otro momento En El Salvador Se va a invertir En el 2045 ¿Verdad? Entonces ¿Qué significa ese bono? Que en ese bono Lo importante Es generación de empleo Según nuestros cálculos Al año Se incorporan 40 mil personas A la población Económica De intertiva Ese le da Un parámetro Por donde deberían Apuntar Digamos Como los objetivos De generación de empleo Perfecto Vamos a hacer otra pausa Regresamos ¿Qué te parece Si este año Estrenas ilusiones Descubres Nuevos destinos Construyes tu futuro Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr Todas tus aspiraciones Los créditos De la agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde Te lo has propuesto Solicítanos Al 2210 9800 En Bancoagrícola.com O en agencias Bancoagrícola Carmen Aida Tratemos entonces Ahora de ir aterrizando Todo este tema De la macroeconomía De esos números gruesos De producto interno bruto Crecimiento económico Y además Concretamente Cómo se va traduciendo Para la gente En términos Por ejemplo De la experiencia Que tuvimos en 2008 Qué impacto tuvo Sobre la pobreza Concretamente Y más concretamente Sobre los objetivos De desarrollo del milenio Porque me gustaría Que después Nos ubicáramos En el contexto actual Para entender un poco Qué implicaciones Puede tener una segunda Ola recesiva En el mundo Sí Como usted señala Pues a veces Más importante Que las cifras macro Es el impacto Ya en el hogar A nivel del hogar Y la crisis del 2006 2008 Nos enseñó Que nuestra vulnerabilidad Es alta Porque el impacto Fue muy fuerte En el 2006 Se decía Que en El Salvador Las cifras oficiales Indicaban Que de 100 hogares 30 estaban en pobreza Ya para 2008 Esta cifra había aumentado A 40% Casi que digamos Que según las cifras Lo que habíamos ganado En la poquerra Se perdió por la crisis Así de extremo Fue el escenario Y que esos impactos Son inmediatos Y en poco tiempo Pegan Y levantarse Lleva muchísimo tiempo Exactamente Aunque nosotros Hacemos también Una crítica A la forma En que se mide La pobreza Que él hace Como muy volátil En El Salvador Una persona Digamos Se considera Que está en pobreza Extrema Si ese hogar No tiene ingresos Suficientes Para costear Una canasta Básica alimentaria Y se dice Que es pobre Si no tiene Ingresos suficientes Para dos veces La canasta básica Entonces ¿Qué pasa? La canasta básica Alimentaria Que principalmente Está compuesta De frijol Maíz ¿Verdad? Tortilla Este Es muy sensible A lo que pasa Con los precios De los alimentos Entonces En realidad Este Con la crisis alimentaria La canasta básica Se disparó Y un montón De hogares Según esa medición Pasaron a ser pobres Claro Nosotros estamos Ahora emprendiendo Un esfuerzo Con el gobierno Para cambiar La forma En que se mide La pobreza Porque en realidad Lo que Lo que básicamente Nosotros pensamos Es que la pobreza Es multidimensional O sea Usted le pregunta A la gente ¿Qué para usted Ser pobre? Algunas personas Nos dicen No tener salud No tener educación Entonces En muchos países En vista de que Ese indicador Basado solo en ingresos Es incompleto No una mirada No una mirada muy clara De los avances De la sociedad Están pasando A medirla De manera multidimensional Incluyendo la medición Estos otros aspectos En esos estamos A ver ¿Qué implica eso Ya en términos prácticos En un hogar? Es decir La canasta de alimentos Usted mencionaba Algunos productos Entonces ¿Qué más se agrega Entonces Como para entender Entonces por ejemplo Es un debate Que inicia ¿Verdad? Y que va a tomar Posiblemente un año Pero por ejemplo Para decir Si la sociedad salvadoreña Ha avanzado en pobreza Vamos a incluir Por ejemplo Si en el hogar Tenían acceso A educación primaria Si en el hogar Tienen acceso Al sistema de salud ¿Verdad? Entonces todos esos elementos Van a complementar El ingreso Para definirse En hogares pobres Un hogar va a ser pobre No solo por sus ingresos Sino porque también Presente carencias En otras cosas Importantes para la vida En términos de accesos Por ejemplo A programas sociales Por ejemplo O por ejemplo Si tiene acceso A agua en su casa Si tiene alumbrado Porque digamos Por decirle algo En El Salvador Todavía 30% De los hogares No tienen agua En sus casas ¿Verdad? Para esos hogares La vida es bien complicada Mire El no tener agua Es una cosa Que a la gente Le modifica Su forma de vida Bastante Entonces Eso debería reflejarse En el indicador De pobreza En la manera actual No se refleja Porque solo está basado En ingresos Entonces queremos Una medida Que sea más completa Del bienestar De la gente Perdón Carmen Aida Y ese tipo de mediciones No están estandarizadas A nivel mundial Es decir Se aplica Un parámetro Distinto Para cada país De acuerdo a la condición Exactamente O sea Ahora cada país Cada país Lo que se ha dado cuenta Es que si quiere ver Por ejemplo El impacto Que un gobierno Como usted dice Ha tenido en la pobreza Que el indicador tradicional De ingresos No da para eso Entonces cada país Lo está adoptando De acuerdo a sus prioridades Nacionales Por decirle algo En las discusiones Que teníamos con México México nos decían A mi ministro de salud Le interesa por ejemplo Que se ve el tema De vacunas Entonces Porque para él Ver el impacto En la pobreza Es importante esto Entonces Esa es una discusión Bien digamos Bien nacional Que digamos En algunos países Se ha ido hasta ver La constitución Que la constitución Me dice Que son mis derechos Entonces Y a partir de ahí Entonces sacar los parámetros Y a partir de ahí Conseguir como Que aspiramos Que una persona De tener Para no ser pobre Entonces nosotros Creemos que Bueno que los indicadores Actuales En definitiva Nos muestran Un deterioro De la pobreza ¿Verdad? Imagínese Del 2006 al 2008 La pobreza Aumenta en 10 puntos Pero en 2009 A 2010 La pobreza actual Es de 36% Porque como bajaron Los precios Entonces la pobreza Bajó Entonces hay gente Que eso no le cuadra Dicen La situación económica El 2009 y 2010 Es peor ¿Verdad? ¿Y cómo es que La pobreza cae? Entonces nosotros Les decimos Por la forma En que se mide Tengamos una manera De medirla Que oriente mejor Las políticas públicas Y que hable De manera más clara De qué es lo que Los salvadoreños Necesitan para vivir Entonces Pero volviendo A los ODM En realidad Lo que vemos Es que sí O sea Los ODM Los que se pusieron Como meta Fue un compromiso Que asumieron 189 países En el 2000 ¿Verdad? Y que dije Vamos a reducir A la mitad La gente que vive En condición De extrema pobreza En el 91 Que es el año Que se toma como base Sí, sí El 28% De los hogares salvadoreños Eran pobres extremos Para el 2008 Esa cifra era de 12 O sea Que ese ODM Ya se había cumplido Para el 2008 Porque la meta Porque la meta Era de 14 Pero que pasó Que ese indicador Está aumentando Entonces es un indicador Que nosotros decimos Ojo Que íbamos bien Pero nos estamos Alejando un poco Inclusive al punto Que podría ser Que 2015 Que es la meta De los países Para poder reportar Nuestros avances Pudiera ponerse en riesgo El logro De algunos objetivos Entonces Ya Bueno Debo hacer una pausa Cuando regresemos Entremos siempre En profundidad Sobre ese punto Que me interesa bastante Para que la gente Lo comprenda De mejor manera Ya volvemos ¿Qué te parece Si este año Alcanzas tus metas Construyes tu futuro Enfrentas nuevos retos Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr Todas tus aspiraciones Los créditos De la agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítanos al 2210-9800 En bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios Y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras El panorama empresarial Y los principales Movimientos financieros El Economista El modelo regional De información económica Bien, estamos entonces Después de 2008 Con esa crisis Hubo un claro impacto Sobre el tema De reducción de pobreza Para estas alturas Estamos en una condición Bastante crítica Una segunda oleada Recesiva Todavía no nos está golpeando O sea Estamos hablando De números Que todavía no han sido Modificados A raíz de otro escenario posible Como el que decimos Exacto O sea, por ejemplo Se mantienen hasta donde yo sé Las proyecciones del Banco Central Hasta que Creo que cuando viene el Fondo Monetario Muchas veces se hacen revisiones Pero de momento Están inalteradas Todavía no hemos hecho Un escenario Que ya deberíamos empezar A hacerlos todos ¿Verdad? Entonces Perfecto Entonces refresquemos un poco ¿Cómo estamos en el tema De pobreza en este momento? En el tema de pobreza Este Bueno El ODM1 Es el más importante Es la lucha para eliminar La pobreza y el hambre Como le decía En el 91 El 28% De los salvadoreños En situación de extrema pobreza La meta era reducirlo a la mitad Esa es la meta del ODM1 Es decir 14% En el 2008 El dato era 12.4% O sea La meta había sido cumplida ¿Sí? Pero ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Puede pasar que Pues O sea Quizás No sé si vamos a A incumplir el ODM Pero que estamos Muy cerca a la meta ¿Verdad? Es decir Una crisis Que se Tenga impactos Digamos En los hogares Podría ser que inclusive Esa meta Que ya estaba cumplida Pues Retrocediéramos Inclusive Hay otro En el ODM1 Digamos Está el tema de la pobreza Pero también hay temas Por ejemplo Como la proporción De la población Que es de cuenta propia ¿Verdad? Esa es una meta Que pues No se está cumpliendo Porque la meta Era que se redujera La proporción De la gente Que trabaja Por cuenta propia Porque es un indicativo De informalidad Está aumentando Está aumentando ¿Verdad? O por ejemplo Otro ODM Importante Es este Los niños Que tienen Peso por debajo De lo normal ¿Verdad? Por decir algo En el 91 11.2% De los niños De menos de 5 años Tenían Lo que se llama Insuficiencia ponderal ¿Verdad? Bajo peso ¿Verdad? La meta es 5-6 O sea Reducir a la mitad Estamos en 8-6 Entonces en realidad Lo que nosotros vemos Es que de verdad El Salvador Si tiene que Para Faltan 4 años Todavía se puede Pero si tienen que Hacer una ruta crítica Para cumplir los ODM Porque si no Va a llegar 2015 Y va a ser Una gran esperanza Que podría tener Resultados mediocres Cuando hay la posibilidad Todavía de seguir En un buen camino Perfecto Sería bueno Que nos explicara Un poco más De este concepto De ruta crítica ¿Qué implica? ¿Qué viraje se hace? Porque no sé De repente tengo la sospecha Que muchos países Pueden tomarse De los 189 países Que firmaron esto Y se comprometieron Pueden tomar un poco Como pretexto La situación económica Y decir Mira, lo estamos cumpliendo Y tienen razón O sea, tampoco se está diciendo Me imagino yo Que no es cierto Porque justamente Estamos hablando de eso De cómo la recesión económica Está afectando La situación de pobreza En cada uno de los países Del mundo Pero más de algunos Se le puede ocurrir decir Bueno, utilicemos esta condición Para decir Mira, no cumplimos Justamente por esta cuestión de crisis No porque nosotros No quisiéramos Exacto O sea, los países pueden decir Miren, una situación fiscal complicada No tengo recursos ¿Verdad? No puedo controlar Todas las variables Es decir Exacto Son, digamos Son argumentos Que se están dando ¿Verdad? Es lo que nosotros Estamos haciendo Desde el PNUD Por ejemplo Desde Naciones Unidas Muchas veces Muchas veces Cuando uno ve Que los países Tienen dificultades No siempre De recursos Y ya estamos ofreciendo Algunas herramientas ¿Verdad? Hay un marco De apoyo Que se está dando A los ODM Lo vamos por ejemplo A iniciar Con el Ministerio de Salud En algunos ODM En los que lo que hacemos Es ver Cuellos de botella Son los cuellos de botella Que están impidiendo O haciendo menos posible El cumplimiento De ciertos ODM Bueno, en cosas tan elementales Uno piensa por ejemplo Del tema de ejecución De presupuesto Por ejemplo Bueno, ha habido dificultades En varias carteras del Estado En ejecución presupuestaria Es decir Uno no se explica a veces Cómo es que entonces Algunos ministerios Han tenido la plata En sus manos Y no la han podido ejecutar Exacto Entonces a veces Son cuellos de botella ¿Verdad? Pero uno que tiene que hacer O sea Y a veces En el análisis general Esas cosas no se van Estamos ofreciendo herramientas Para que nos sentemos Digamos por ejemplo El tema de salud Por decir algo Es un tema complicado Porque usted tiene ahí Instancias regionales Nacionales Entonces estamos haciendo Estamos empezando a hacer Análisis de cuello de botella Que nos puedan permitir Una ruta crítica Que nos facilite el logro Por ejemplo El ODM de salud materna Decirle algo ¿Verdad? Entonces Muchas veces Como le digo Son temas a veces De fortalecer capacidades nacionales Para la implementación Como se señala O a veces son Cosas muy puntuales Que detienen las acciones Entonces Hay márgenes de maniobra Eso es lo que nosotros consideramos Quizás es más difícil En el ODM 1 De pobreza ¿Verdad? Pero por ejemplo Tenemos el ODM De igualdad de género Producción de la mortalidad infantil De la mortalidad materna Donde hay posibilidades Hay márgenes de maniobra Y nosotros ofrecemos Y nosotros ofrecemos Nuestro apoyo al gobierno ¿Verdad? Para que Para que encontremos Esos espacios de mejora Que los hay O sea que si hay márgenes Como para poder Dar una respuesta A la necesidad de la gente En medio de una situación Crítica como esta Nosotros creemos que si Y usted lo señalaba ¿Verdad? Mira a veces Está el presupuesto Pues no se ejecuta ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Entonces muchas veces Por ejemplo Se hizo un diagnóstico Con la ejecución De la inversión pública Que señalaba Bueno cuáles son a veces Como trabas pequeñas Que a veces Ni siquiera Uno tiene que ir A la asamblea O sea cosas Administrativas Que pueden resolverse Para destrabar ¿Verdad? Ese es un poco El análisis Que hoy deberíamos hacer ¿Verdad? En un escenario De reducción De digamos De ingresos fiscales Y todo eso El escenario Es buscar otra ruta Claro Carmen Aida ¿Y cómo ha afectado Todo esto Por ejemplo El tema del alto precio De los alimentos ¿Qué ha implicado Toda esta situación? Porque bueno En algún momento Se dice Alimentos hay Caros Pero hay Lo peor Es que puede ocurrir Es que no hayan Y también sean caros O sea Pero el asunto Es que en un momento Terminado Hay alimentos Pero son caros Y cómo impacta eso A las familias más pobres Es decir ¿En qué se traduce? Por ejemplo Cuando se habla Del tema de lactancia El tema de la talla De los niños ¿Cómo han podido observar Ustedes el impacto Que eso ha tenido? Pues mire Fíjense que en un estudio Que leí Ahorita no recuerdo la fuente Sí mostraban Que los hogares más pobres Habían reducido Su consumo de alimentos Por efecto De la crisis alimentaria O sea Y el problema de eso Es que tiene secuelas De largo plazo En El Salvador Todavía hoy por hoy Uno de cada cinco niños Tiene retardo en talla Que no tiene Bueno la talla Para su edad ¿Verdad? Entonces eso que es el gran problema De que vaya Un niño que tiene Ese tipo de desnutrición crónica Es bien difícil después Que le aprenda En la escuela O sea La desnutrición En las etapas tempranas Tiene secuelas De largo plazo En la educación En la calidad de educación Que puede recibir Entonces por eso es que nosotros Por ejemplo Estamos ahorita apoyando Con un programa De seguridad alimentaria ¿Verdad? Que precisamente digamos Ayude a las familias Lo estamos implementando Ahorita en Morazán Por decir algo La interrumpo Y nos explica Al regreso Justamente de ese programa Para que podamos entender Entonces De que estamos hablando Vamos a la pausa La emoción del deporte Está en www.elgrafico.com Ingresa al nuevo escenario Deportivo Y descubrí toda la pasión Del deporte Fotos, videos, fichas Y resultados De las mejores ligas Del mundo Elgrafico.com Conectados por Deporte La revista más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur Bien, explíquenos entonces Sobre el programa Que me decía Es impulsado En morazano ¿Cómo es esto? Explíquenos un poco Más en detalle Para saber Si eso a ustedes También les permite Darles seguimiento En el tiempo Y para medir Las consecuencias reales Si es un programa conjunto Que lo implementamos Varias agencias Del sistema Naciones Unidas Ahí está la OPS La UNICEF El programa mundial De alimentos Está el PNUD Entonces es un programa Que apunta a varias cosas Primero La OPS y UNICEF Están trabajando En el fortalecimiento Institucional de la CONASAN Que es la Comisión Nacional De Seguridad Alimentaria Que ahora preside La ministra de salud Por otro lado Ya en morazano Trabajamos con las familias En el fortalecimiento Vía asistencia técnica Vía entrega de insumos Para que esas familias Aumenten sus niveles De productividad Como les comentaba Son situaciones A veces tan precarias De que son familias Agrícolas Que ni siquiera son No se pueden autoabastecer Tienen que comprar Del mercado Porque tienen rendimientos Bajísimos Como les comentaba O sea Pueden tener un rendimiento De 8 quintales por manzana En maíz ¿Verdad? Cuando el promedio De morazán Que es un departamento Pobre es de 18 Entonces lo que nosotros Hacemos es Una intervención En la que tratamos Como de darle Las herramientas A esta familia Para que puedan aumentar Sus niveles de productividad Y digamos Y de esa manera Generar como un círculo Positivo ¿Verdad? De mayor productividad Alimento Nutrición Ahorro ¿Verdad? Esto sería Que les alcance Para su consumo Incluso si hay posibilidad De que puedan comercializar Exactamente Inclusive estamos Buscándoles mercados ¿Verdad? Las escuelas locales ¿Verdad? Hospitales Donde lo pueden comercializar ¿Verdad? Que formar cadenas Es un trabajo Miren Yo lo que he aprendido Es que el trabajo De apoyo a las familias Es un trabajo Que ni es de la noche A la mañana Lo que se logra ¿Verdad? Y que es un trabajo Que requiere también Mucha coordinación Estamos coordinando Con el Ministerio de Agricultura Por decir algo Si el Ministerio de Agricultura Les entrega La semilla Nosotros apoyamos Con la cantidad Óptima De fertilizantes ¿Verdad? Hacemos una medición De las condiciones Nutricionales Y de productividad Del hogar Desde el inicio De la intervención Para que veamos Cómo está Al final de la intervención Entonces le damos Un seguimiento Bastante cercano Creemos que solo De esa manera O sea Son como intervenciones Integrales De educación A las familias En temas de nutrición Como se decía En temas de lactancia Pero el tema De la generación De ingresos Es el que estamos trabajando De darles asistencia Es el tema Que a las familias Más les interesa Porque como le decía La familia lo que dice Es más allá de darme Una subvención Enseñame a trabajar ¿Verdad? Enseñenme cómo Ser autosostenible Generar ingresos De manera sostenible Así que digamos Esos son como Algunos ejemplos De intervenciones ¿Verdad? Que digamos Que queremos impulsar Para mostrar Que si se puede Que si se puede Y que podemos Hacer alianzas Incluso con el gobierno Para impulsarlo De una manera Más coordinada Carmen Aida Pero entonces En la población En este país No está arraigado El concepto aquel Del exceso De dependencia A los programas Fíjese que me comentan Por ejemplo Algunos de los técnicos Que al inicio Cuando llegan Y se acercan a la familia Bueno y que me va a dar ¿Verdad? Y luego se les explica No mire Que le vamos a enseñar A que usted ocupe Las técnicas adecuadas Etcétera ¿Verdad? Entonces la gente Poco a poco Digamos Entiende y acepta ¿Verdad? Si existe en alguna población Un cierto arraigamiento A DM ¿Verdad? O sea Al subsidio Pero como le digo Pero es cuestión De educarlos entonces Es cuestión De educarlos Y demostrarles los beneficios Exacto Los beneficios De la sostenibilidad Que no es lo mismo Que le den Una cantidad de dinero Al mes ¿Verdad? A que le enseñen a él A ser sostenible Entonces nosotros Nuevamente Creemos que todo este tema De la generación de ingresos En los programas Por ejemplo De pobreza Es fundamental Es fundamental Se puede fortalecer Y únicamente Haciendo un hogar Independiente Económicamente Son como los mecanismos Para salirle de la pobreza De manera sostenible ¿Verdad? Ahora Carmen Aida La inquietud que tengo Es claro Estos programas Son focalizados Personalizados Entonces es como Mucho más fácil Ver el resultado ¿No? Y me imagino yo Que la idea es Cómo replicar esto En términos generales Pero ya en eso Tiene que meterse El gobierno Exactamente En todos sus programas Y no sé Cómo están a esos niveles O sea Si realmente En el nivel institucional Hay posibilidades De que puedan Hacer esa réplica De esos programas Para tener los resultados Que se buscan Pues mire Justamente estamos Bueno iniciando En el caso de este programa En particular Digamos conversaciones Conversaciones con el Ministerio ¿Cuáles podrían ser ¿Cuáles podrían ser los tres consejos Prácticos o recomendaciones que se pueden hacer Entonces para el gobierno? Si se pudieran enumerar En términos de prioridades Por ejemplo En términos Por ejemplo De los OVM Exacto Sin lugar a duda La primera es Este Un mayor Énfasis en el tema De la generación De empleo ¿Verdad? La incorporación Digamos Y el fortalecimiento De la De los ejes De generación de ingresos En los programas De pobreza ¿Verdad? Este Y Y siempre El fortalecimiento Institucional De las capacidades ¿Verdad? Que se puede hacer Porque en la medida Que uno tiene Capital humano Este De calidad Trabajando en el gobierno Uno ve que realmente Los resultados Son mucho mejores ¿Verdad? Entonces Y entonces Estamos a la orden Nosotros Bien Vamos a hacer otra pausa Volvemos ¡Gracias! Tu periódico es dinero Porque ahora Puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra Una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras Compras Con la prensa gráfica Lo pagas Pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Le decía en el corte comercial Carmen Aida Sobre este tema Ya que usted lo abordaba Y lo tocamos antes También en el inicio De la entrevista Sobre el tema del empleo Pero bueno En el país Ya está claro O sea Bueno No solo en el país Sino que en el mundo Quien genera empleo Fundamentalmente Es la empresa privada Claro Los gobiernos Siempre sirven Como estimuladores Generadores de condiciones Para que se Aumente el empleo Pero en nuestro país Uno leía recientemente Algunos informes De crecimiento De empleo De generación de empleo Y en la parte Donde más se ha crecido En la parte gubernamental Si no mal recuerdo el dato Creo que hay cerca De 16 mil nuevos empleos Pero son De parte del gobierno Y no vemos Esa misma dinámica De crecimiento Bueno Primero habría que ver Si es saludable Eso de gobierno Y no sé si usted Puede entrar en esa parte Del análisis Pero lo que si es claro Es que en la parte Privada El ritmo de crecimiento Del empleo Tampoco ha sido Tan acelerado O sea Va bastante lento esto Si mire Fíjese que Es el tema Del tamaño del estado Si se quiere Visto como Cuantas plazas hay Es un tema En el país Bastante controversial A veces marca La ideología Que tiene la persona Es decir Que deberíamos tener Es la gran pregunta Un estado pequeño O un estado grande Lo que nosotros Decimos es Pues un estado De calidad Y ese es uno De los temas Que creemos Que se ha dejado De hablar Que es el tema De la calidad Del servicio civil O sea No podemos dejar De enfatizar La importancia Que tiene La calidad Del capital humano Del recurso humano Que tenga el gobierno Hasta para lo que hablábamos La implementación De estrategias Para todo Es fundamental Entonces El Salvador Siempre se ha dicho Que es un país Con un estado pequeño La carga tributaria El Salvador Siempre ha sido 12-13% Una carga pequeña Muy pequeña Y es posible Que uno necesite Un mayor gasto Por decir algo En el gasto De educación Es 3.5% El promedio De América Latina Es 5% Del PIB Entonces En algunas cosas Tenemos un estado pequeño En otras cosas Quizás tenemos Un estado muy grande Pero nosotros Si creemos Que si a mi me dijera Quizás la gran reforma Pendiente Es la reforma Del servicio civil Que no No se Es la gran reforma Que se tiene pendiente Y que entonces Nos impide Como hacer Esas valoraciones Sobre Que significa esto De que está aumentando El empleo Usted tiene razón El declive Que ha habido En el empleo Del sector privado Por lo que yo entiendo Todavía no ha habido Una recuperación De igual magnitud Y eso preocupa Bastante Pero como le indico Creo que El tema del trabajo En el sector público Debería Debería ser Un tema De discusión pública Que todavía No se ha hecho Como muy técnico Por este tema De estado pequeño O estado grande O sea La parte política Y lógica Sigue pensando mucho En estas discusiones Sigue como O se Se necesita Un estado Más chiquito O se necesita Un estado Más grande Pero digamos Hablemos de la calidad Del estado Que indicador Vamos a tener Para medir La eficiencia Del estado Ese es un debate Que no se logra avanzar Muchas veces Quizás por la polarización Que lleva El debate tradicional De las posturas De estado grande Estado pequeño Entonces Nosotros en el informe Si recomendamos Retomar el tema Del servicio civil Y poníamos el ejemplo De Chile Chile Tuvo por 20 años Después de La concertación La concertación Que era pues Un gobierno Que surge después De Pinochet Que gobierna 20 años Hay un cambio Con el presidente De derecha Que acaba de subir Pero ellos Hicieron antes Un pacto Y es que dijeron Mire vamos a definir Aquellos puestos Que se definen Como puestos de confianza Entonces se pusieron De acuerdo Un acuerdo político En el cual Por decir algo Creo que se definieron 30 mil plazas Que esas son plazas Que son de confianza Las demás no Entonces esas demás No hay razón Por que tocarlas Entonces que pasa Independientemente El gobierno que llega Hay una continuidad Hay un recurso Hay una carrera De servicio civil Que digamos Que inclusive Es prestigiosa Entonces en ese camino Todavía le falta mucho El país por recorrer Y tiene serias consecuencias Si no se hace nada O sea Continuar así Tiene serias consecuencias ¿Verdad? Muchos programas ¿Verdad? Hay que empezar de cero Cambio de gobierno ¿Verdad? Cambia la gente ¿Verdad? Este Y obviamente ¿Verdad? Que calidad de servicio civil Aspiramos ¿Verdad? En El Salvador Pero bueno Volviendo al punto También de generación De empleo En el sector privado ¿Qué tanto ¿Qué tanto tendrá que ver Justamente este efecto De la crisis A nivel mundial Sobre el tema De la inversión De generar De traer inversionistas La otra es De cuánto se promueve La inversión local Privada Entonces ¿Cuánto está afectando La situación en esa Y cuánto tiene que ver La situación política? O sea Preocupa que en el caso De El Salvador Hablando de inversión ¿Verdad? El Salvador Sea de los países Que menos inversión Está trayendo De América Latina ¿Verdad? Y básicamente ¿Por qué ocurre esto? ¿Verdad? Mucha gente dice No, es la incertidumbre política Otras dicen No, porque siempre Había incertidumbre política Y siempre la inversión Ha sido baja Hemos sido un país De inversión baja ¿Verdad? Este Otra gente dice La situación económica Otra gente dice Es la situación de violencia ¿Verdad? Lo cierto es que Es un país En el que Hay muy poca inversión ¿Verdad? Y en realidad Todavía no conocemos Quizás a ciencia cierta Esos factores estructurales Que impiden la inversión Que la inversión Venga al Salvador De manera masiva ¿Verdad? Este Las reglas del juego Puede ser también La institucionalidad La calidad de la institucionalidad Del Salvador Puede ser otro De los elementos Que esté jugando en contra ¿Verdad? Pero es bien difícil Como atribuir A una sola causa De acuerdo Vamos a la última pausa comercial Y recapitulamos entonces Sobre lo que hemos conversado En estos minutos Volvemos Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra Una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Bien, estamos al cierre De la entrevista en línea Carmen Aida Si me interesa entonces Recapitular un poco Enfatizar sobre Los puntos que hemos conversado A lo largo de la entrevista en línea Y Sobre todo en esa parte Si hay posibles salidas A una situación Como la que estamos pasando Como la que puede venirse A futuro Que es más complicada todavía Para la economía del país Y para la economía familiar Entonces Sobre las alternativas Sobre lo que se puede hacer Si, en realidad Es una situación compleja Recapitulando Es una situación compleja ¿Verdad? Es una situación Que pone en peligro El logro de los ODM De algunos de los ODM ¿Verdad? Pero El Salvador Está en una mejor situación Que por ejemplo Hace 20 años ¿Verdad? Las tasas de mortalidad infantil Las tasas de alfabetismo Son superiores ¿Verdad? Estamos mejor Hay posibilidades de mejora ¿Dónde están esos espacios de mejora? En realidad Buscar esos cuellos de botella ¿Verdad? Que están obstaculizando El logro de los ODM ¿Verdad? Segundo ¿Verdad? Poner el énfasis O sea Poner al centro Del debate De gobierno Y no solo del gobierno De la sociedad civil El tema del empleo El empleo es indudablemente La variable número uno Y entonces No es lo mismo Políticas pro Crecimiento Que políticas pro empleo ¿Verdad? Un enfoque pro empleo Le implica un enfoque De formación de capacidades Un enfoque de Ver cuáles son Esas apuestas estratégicas Que no le lleven Un enfoque de crecimiento Entonces Pero ahí es donde Se requiere más fortaleza Es donde ahora Se tienen un poco de debilidades Exactamente ¿Verdad? Después tercero ¿Verdad? El tema institucional El tema de las capacidades nacionales Para hacer frente A esos desafíos Es un tema Que también debería Digamos retomarse El tema de la calidad Del Estado ¿Verdad? La calidad del recurso humano Es un tema importantísimo Es un tema que No podemos hacer de lado Porque estamos en crisis Y finalmente Quizás el tema de Convivir Con yuntura Con largo plazo ¿Verdad? Es posible ¿Verdad? Muchos países En medio de la crisis Encuentran su camino ¿Verdad? Y el Salvador lo puede hacer No podemos seguir viviendo El día a día De estar ¿Verdad? Que vamos a ver Cómo pagamos la deuda Que vamos Porque entonces No estamos construyendo El Salvador Que van a tener Nuestros hijos De 20 años ¿Verdad? Entonces es posible Porque hoy por hoy Siempre ha sido esa Es una actitud Más reactiva A las circunstancias Pero no una actitud Que permita Ver las cosas A mediano O largo plazo Exactamente O sea No una actitud Estructural ¿Verdad? Entonces en El Salvador Por ese mismo tema Del cortoplacismo No se puede Hay temas que nosotros Llevábamos en el informe Como el tema del ahorro Decíamos Hablábamos de la necesidad Del ahorro Ningún país De los países Que han tenido Crecimiento económico Han crecido Sin ahorrar Por lo menos El 25% del PIB Aquí el ahorro Es del 10% Bastante bajo Bastante bajo Entonces pero bueno O sea porque El ahorro Lo que es cierto Para una familia ¿Verdad? La importancia del ahorro Es lo que muchas veces Permite esas posibilidades Es cierto para un país Entonces pero son temas Que digamos Que a veces no se tocan ¿Verdad? No se les da la importancia Porque nos dicen No, no hay espacios Para el ahorro No se puede ahorrar ¿Verdad? Y vemos países Con el ingreso Per cápita Como el nuestro Como China Ahorrando como Más del 20% del PIB ¿Verdad? Entonces Ese cortoplacismo Esa visión de cortoplacismo Como de que vamos Del día a día Del día a día Nos está deteniendo De los grandes temas De largo plazo Que nos van a realmente A dar la solución ¿Verdad? En el largo plazo ¿Verdad? Temas de largo plazo Por ejemplo Hablamos de calidad de educación Temas de empleo Temas de apuestas estratégicas Temas del recurso humano En el Estado Yo diría que esos son Ahora lo que preocupa Es que en medio De todas estas situaciones Ni siquiera ya se habla De esas cuestiones Y no de más de una actitud De sobrevivencia Exactamente Esa es una excelente forma De decirlo ¿Verdad? Ahorita es como sobrevivir Y lo que nosotros decimos No No nos podemos dejar Llevar por la coyuntura ¿Verdad? No nos puede la coyuntura Estar marcando La agenda del país ¿Verdad? Porque no estamos Atendiendo los temas Estructurales Entonces hay espacio Se puede pensar En el largo plazo Ese es un momento De crisis Ese puede ser el momento De ver Va a decirle Preguntar a usted ¿Cómo ve el Salvador? ¿Cuál cree que van a ser Los motores de crecimiento? Quizás se le hace Hasta difícil contestar ¿Verdad? Yo creo que a todos Se nos hace difícil ¿Verdad? Claro Porque estamos En ese día a día Es posible hacerlo Entonces creemos Que esta es una oportunidad Si las crisis Son oportunidades Nosotros mucho En el informe Citamos Singapur Un país que De la crisis Surgió a ser Una de las economías Más ricas del mundo Y pudo encontrar el camino Decimos que No hay recetas mágicas Esfuerzo Ahorro Cohesión social Sí, sí Carmen Aida Quedan cuatro años Para saber Si se habrá cumplido o no Pero ¿Cómo se está avanzando En este momento Y en medio de estas crisis De repente A veces uno puede pensar Que el panorama En cumplimiento De la ODM Es Bastante complejo Mire Es un panorama mixto Hay buenas noticias O sea El Salvador Ha avanzado mucho En la erradicación De enfermedades Como el paludismo Que creo que es un logro ¿Verdad? Está avanzando mucho En tuberculosis O sea Los ODM Relacionados por ejemplo Con la erradicación De enfermedades graves Estamos muy bien Lo mismo En la enseñanza primaria En la cobertura Estamos avanzando muy bien Pero no No todo el panorama Es igual O sea En sostenibilidad ambiental Tenemos retos importantes En el tema todavía De igualdad de género También Mortalidad materna Es justo decir Que el Salvador Tiene un avance Interesante En los ODM Todavía es igual Y todavía con oportunidades Y quizás el ODM Que tenemos que prestarle Más atención Es el corazón De los ODM El 1 Erradicar la pobreza Y el hambre Ese es el ODM Más vulnerable Uno de los más vulnerables A los tres factores Que decíamos que son Están incidiendo La coyuntura económica La violencia Y la vulnerabilidad Del país Entonces Por prestarles más atención Y a nivel centroamericano Más o menos Es la misma tendencia O no Es más o menos La misma tendencia Algunos países Están más resistentes ¿Verdad? Por ejemplo Costa Rica ¿Verdad? Pero las tendencias Son bastante similares Diría que Costa Rica Es un país Que hasta inclusiva En el índice De desarrollo humano Es de desarrollo humano alto Todos somos Los demás Somos de desarrollo humano medio Entonces Las tendencias Son similares ¿Verdad? Eso sí Los países de la región Están creciendo más ¿Verdad? Tienen más inversión ¿Verdad? Entonces quizás El ODM 1 El tema de pobreza Les ha pegado Pero quizás Nos está pegando Más a nosotros Creemos que después De México Somos el país Más afectado Por la crisis económica Pero bueno Está clara entonces La relación Pobreza-empleo Pobreza-empleo No hay vuelta En toda esta discusión Sí Pobreza-empleo Es una relación Estrecha ¿Verdad? Que debemos fortalecerla Bueno De acuerdo Bueno Se nos agotó el tiempo A lo mejor Más adelante Podemos hacer un refresh De lo que hemos conversado Para saber que ha pasado Sobre todo Si se concreta Una segunda oleada Recesiva en la economía A nivel mundial Y de luego en nuestro país Gracias Carmen Aida Amable Muchas gracias Bueno Terminamos de esta manera La entrevista en línea Nos vemos mañana A la misma hora Estará con nosotros En nuestros estudios Carlos Quintanilla Smith Ex vicepresidente De la república En nuestro país Nos vemos mañana ¡Gracias!